¡Hola pipis! ¿Cómo andan amichas? Hoy tenemos un Pipis al rescate que yo me voy a llamar al silencio porque ya van a saber todo lo que yo opino de esta situación porque estoy no indignada, lo que le sigue indignada porque encima el asunto, ya arranqué, voy arriba, pero el asunto me pone, me convertí yo en la tóxica no amor, no, 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 ya antes de empezar quiero decir que ella tiene 23 años y el chabón 36 13 años a los 20, ya saben que a mí la diferencia de edad me molesta cuando tenés menos de 24, 25 por ahí y estás con un señor adulto que hace, eh, tiene 15 años de aporte jubilatorio, eh y vos recién terminaste el secundario, no, no me gusta, lo sostengo a muerte, ya sé, ya sé que hay pipis que me dicen, yo me casé con mi marido y lo conocí a los 18 y él tenía 44 y somos felices hace 15 años bueno, bárbaro, le estarás por cambiar el pañal en cualquier momento, genial pero bueno, es mi opinión y como en esta comunidad habita todo, ustedes ya saben que a mí a los 20 la diferencia de edad no me gusta porque me parece que sos una persona que recién está saliendo al mundo todavía no sabés de qué se trata esto, venís con cierta inocencia que traes del bachillerato o del perito mercantil o de la técnica, pero digo, del cole el cole es como pedir una burbuja, no es la vida real y siento que recién terminaste eso, ¿entendés? como que es tu referencia más cercana y te estás poniendo con un chabón que tiene 13 años de aporte jubilatorio no más, 15 años de aporte jubilatorio, ¿entendés? es una bestialía, tiene 15 años de carrera el tipo bueno, no importa, ya saben que me voy mucho por las ramas y la hago muy larga así que voy a empezar esta historia, pero ya sepan que yo no estoy de acuerdo con nada no me gusta la diferencia de edad a los 20 a los 30 y cómete lo que, usted quiere comer un viejo, cómete lo que quiera es lo posible que tenga guita pero a los 20 me parece que hay que protegernos un poquito porque nos dan vuelta una media bueno, yo a los 23 salía con un chabón de 40 así que de, a Loki, traumatizada no lo recomiendo, no lo hagan en sus casas aparte me flasheé que mi novio acaba de cumplir 36 años, ¿entienden? y lo pienso a Belón con una piba de 23 y digo, ay Dios, lo cuelgo de las pelotas pero de una manera que digo, ¿qué haces? y yo me doy cuenta que esto no está tan bueno que lo diga porque siento que habla muy mal de mi novio, pero no importa yo me doy cuenta que Belón con una piba de 23 la da vuelta una media no porque, no, no creo que quiera quiero creer que no quiere, ¿no? lo hundí, lo hundí, cancelado soy la gater de mi novio pero, pero me entienden a lo que voy o sea, si quiere, la da vuelta una media no sé, me trauma esta situación, ¿entienden? por ahí soy yo que flasheo acorde a mis propias experiencias también me lo pueden decir pero yo les voy a leer todo este mail que es re largo prepárense, hagan un mate, algo y ustedes me van a decir lo que opinan, dale ah, antes de empezar, como siempre, ya lo saben se suscriben, activan a la campanita, comentan con la puerta de esa bergamota y arrancamos, dale, dale, dale hola fia, hola pipis hoy vengo con un pipis al rescate o no sé, porque en el fondo sé lo que me van a decir pero necesito descargarme porque mi cabeza es un caos en este momento primero que nada, se suscriben, activan, blablabla te sigo hace poco y ya me vi casi todos tus videos en YouTube gracias, amor son mi compañía de todos los días, mientras trabajo y antes de dormir, cambio los nombres para que leas tranquila, gracias, me dice el hueso yo ya estoy nervioso, estoy hablando muy rápido, no me parece voy a respirar, mi nombre es Caro, guiño guiño hace 7 meses conocí a Roberto te pongo en contexto, yo acababa de salir de una relación de un año y medio, muy tóxica y en ese momento me puse la tanga roja y empecé a salir con chabones, yo salía con con una amiga Flavia y ella era amiga de hacía 20 años de Roberto y ahí es cuando lo conozco a él empezamos a salir los 3 en modo amistad y de un momento a otro pintó onda con Roberto una noche en un boliche nos chapamos y terminamos en un telo, muy bien amor hasta acá bien, yo ya spoileé la diferencia de edad, que ya saben que no me gusta, pero ponele que lo lees hasta acá, decís bueno, lo normal esta situación se repitió dos veces más hasta este momento yo a Roberto lo veía como un chongo muy ocasional y nada más con el tiempo me dejé de ver con mi chongo fijo del laburo y empecé a frecuentar más con Roberto, salíamos más seguido me quedaba a dormir en su casa, compartíamos cosas juntos, bueno, bla hasta ahí todo divino, obviamente ambos nos empezamos a enganchar y se empezó a dar una noche de boliche, ambos en pedo él me preguntó si quería ser su novia y yo le dije que sí al otro día hablamos le dije que entendía si por las circunstancias y el alcohol había surgido la propuesta que si se quería echar para atrás yo lo entendía porque sentía que estábamos yendo quizás muy rápido para que se den una idea yo lo conocí en agosto y nos pusimos de novios a principios de octubre él me respondió que no que no se arrepentía y que quería seguir adelante con la relación las primeras dos semanas todo bien normal, digamos aunque solo nos veíamos los findes y para salir de joda con otras personas casi no teníamos momentos a solas en pareja porque siempre estaba un amigo de él o alguien más ay, qué pesado 36 años no, él, bueno te das cuenta que los tiene al pedo los años y cuando yo me quedaba en su casa casi siempre me despertaba y teníamos que ir a trabajar porque ambos trabajamos los fines de semana con el pasar de los días las cosas empezaron a cambiar o sea, hasta ahí ella dice que estaba bien bajísima la vara, hermana pero bueno, te banco pero ahora se empezó a pudrir todo pues dice Roberto se empezó a poner distante ya no me incluía en sus planes durante la semana no nos veíamos porque él estaba cansado yo lo entendía bla, bla, bla Roberto siguió alejándose más y más hasta que en un momento dejamos de hablar como por una semana dice yo lo buscaba y él no me daba muchas explicaciones ni mucha bola así que en un momento me cansé de sufrir y de preguntarme por qué y me alejé pasada esa semana que no nos hablamos un día apareció y me pidió disculpas me dijo que estaba muy confundido y que tenía cosas que trabajar en terapia pero que me amaba y no quería perderme que se iba a poner las pilas e íbamos a estar bien ya me estoy poniendo nerviosa entonces volvimos mejor que antes dice más unidos más sinceros más todo con el pasar de los días y conversaciones me terminó confesando que esa duda que tenía era por varios factores por nuestra diferencia de edad como ya les spoile antes ella 23 el 36 por el que dirán porque no sabía si había tomado la decisión correcta en tan poco tiempo y obviamente yo lo entendí porque a mí también me causaba inseguridad ese tema de la edad y obviamente no justifico su ghosting y sí pero te regosteó amor con más razón es el adulto responsable o sea con más razón no se lo hiciste vos que sos más pendex que se podría justificar un poco más lo hace él que tiene tantos años de experiencia en materia sexoafectiva Dios ya no me lo banco al pasar de los días por fin yo sentía que íbamos por buen camino hasta que porque siempre hay un hasta que claro mi reina empecé a desconfiar no me pregunten por qué fue ese sexto sentido que te hace ver ciertas cosas que son alertas pequeños detalles que si los unís todos te das cuenta que la persona anda en algo raro para mí ya es raro que un chabón de 36 salga con una chica de 23 por el chabón no te lo digo por vos porque yo a los 23 salía con uno de 40 quién soy yo para juzgarte mi reina pero después te pones a pensar cuando vos llegas a la edad que tenía el chabón hay una canción que habla de esto póngame en los comentarios de quién es es de Demi Lovato o no de quién es pero cuando vos llegas a la edad que tenía ese chabón te das cuenta lo chica que eras y te das cuenta lo raro que sería que vos en este momento a tus 36 años te esté fijando en un pibe de 23 que eso a los 23 no lo ves y no lo vas a ver por más que yo te lo digo ahora es lógico que no lo vas a ver y está bien que no lo veas la responsabilidad 23 todo es como como que hasta incluso te resulta más medio atractivo incluso esa situación ¿entendés? como que te seduce también eso aunque desde la lógica lo entiendas inconscientemente para mí te sigue seduciendo igual eso un poquito porque te sentís quizás halagada que se haya fijado en vos pero después cuando llegas a la edad el chabón te das cuenta por qué se fijó en pendejas porque una mina de su edad no lo soporta ni medio segundo amor porque con una chica joven la puede manipular puede hacer lo que se le canta el c*** bueno ya arranqué no paro ya saben se me hace re largo si me pongo a hablar de la diferencia de edad pero bueno no importa ella empezó a sospechar que el chabón andaba en algo raro dice estuve así una semana con ese bichito de desconfianza que me carcomía la cabeza pero al que no le quería dar bola porque pensaba que quizás me estaba paranoiqueando por experiencias del pasado con mis ex y no quise darle importancia un día nos peleamos en un domingo yo estaba en su casa y tenía que ir a trabajar el día antes me había dicho que cumplía año su primo y que quería que ambos vayamos yo sinceramente me había olvidado del cumpleaños y él tampoco me hizo acordar ese mismo día me dijo que era el cumpleaños pero me dio a entender que iría solo cuando días antes me había dicho que iríamos ambos él sabía que yo trabajaba ese día y supuestamente me iba a esperar para ir juntos y estuvo dando vueltas para ir hasta que en un momento me dijo que no iría y que me esperaba cuando saliera del trabajo para estar juntos cuando llego al trabajo me dijo que se había ido al cumpleaños no bueno no ya la calecita entonces me enojé porque sentí que me había prometido algo que no había cumplido más a eso sumar ese bichito de desconfianza que yo traía no quise hablar más con él ese día y tampoco me mandó un mensaje siquiera al otro día se me rompió mi celular y cuando él se entera esto me mandó un mensaje por instagram y me ofrece un celular que tenía para prestarme yo le agradecí aunque aún estaba dolida y enojada por lo del día anterior así que ahí terminó la conversación y no hablamos más hasta el otro día guarden este dato dice ah no no hablamos más hasta el otro día a la noche guarden este dato ahí nos arreglamos y quedamos en vernos el día siguiente cuando ambos salgamos del trabajo así me daba el celular que me iba a prestar y de paso me quedaba a dormir con él cuestión que estuvimos comimos compartimos todo normal pero yo en mi cabeza seguía un poco dolida y con este sexto sentido de que el chabón andaba en algo raro entonces él se duerme y yo intentando configurar mi teléfono nuevo el que me había prestado necesitaba la clave del wifi y como él dormía intenté sacarla de su teléfono agarré su celular escuchen hermanas y saqué la clave del wifi pero con su teléfono en la mano por su pollo amor quien soy yo para juzgarte esto es ilegal no lo hagan igual algo en mi me dijo revisa todo y eso hice sé que no está bien pone entre paréntesis no está bueno que lo sepa no te puedo explicar todo lo que encontré el chabón tenía Tinder y Bumble nunca los había dejado de tener desde que empezamos a salir se intentaba chamullar a chicas digo intentaba porque ninguna le daba bola eso es lo peor amor eso cuando no le dan bola es tremendo porque si yo solamente estoy cogiendo a este boludo no bárbaro hablaba con la ex chonga de cómo se habían cogido en el pasado se chamullaba una compañera del laburo le pedía a sus amigas que le presenten minas de su edad le pedía news a chicas y con casi todas las mujeres que hablaba les decía que ya no estaba conmigo que no había funcionado etcétera obviamente todo mentira ay dios ay que asco me da este hombre cuando leí eso se me vino el mundo abajo sentí como me destruía en el corazón nuevamente había mensajes de apenas hace dos días atrás cuando estábamos sin hablarnos me sentí destruida lo desperté y le pedí una explicación obviamente yo llorando a mares él no entendía nada de qué me pasaba se tiró al piso fia ay me pidió disculpas arrodillado en el piso lloró le falta vomitar amor no le creo nada perdón perdón ya sé soy mala yo obviamente agarrando mis cosas para irme a la mierda y él rogándome para que no me fuera cabe aclarar que a todo esto eran las 3-4 de la mañana entonces por miedo y porque era muy tarde decidí quedarme él obviamente me siguió pidiendo disculpas cuando le pregunté por qué hizo eso me dijo que fue porque tenía miedo que él se sentía solo cuando nos peleábamos y no nos hablábamos que él sentía que yo también andaba en una que no sabía por qué había hecho eso que yo era una excelente mujer y que no me merecía eso en fin utilizó todos los recursos juntos de echarte la culpa y decir no te merezco o sea todos juntos tenés que elegir uno Roberto uno tenés que elegir o lo hice porque vos porque sospecho que vos haces lo mismo o ay mi amor sos demasiado para mí no te merezco pero los dos juntos se pisan uno con el otro ¿entendés? ni pa chamullar loco cabe aclarar que todas las fechas en las que discutíamos o habíamos tenido un conflicto él tenía mensajes con otras mujeres un asco un asco un tipo de 36 años que discute con la novia y ya tiene que ir a tocarse el pito hablando con otra es un tarajo es un pelotito es un PCC es un pelotito sin criterio ni siquiera me molesta por infiel porque ni se las pudo coger además me molesta que sea tan descerebrado 36 años tenés hermano un poco de conexión neuronal algo te pido una sinapsis aunque sea me prometió la luna y las estrellas claro que sí que iba a cambiar que él sabía que estaba mal lo que hizo que realmente estaba arrepentido que no quería hacerme daño claro claro dale 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 me dijo que quería que empecemos a crear un futuro junto y tiró la del futuro junto te tiró la del futuro juntos ay Dios santo son de manual son de manual esas tres estrategias generalmente los chabones eligen una de las tres pero este tiró las tres tiró todo lo que podía tirar te tiró la de yo lo hice porque sospecho que vos también me engañás la de echarte la culpa a vos no te merezco la de hacerse la víctima yo mucho para mí no te merezco taca taca y la tercera es esta de planear un futuro junto es la típica descubrís que te caga y para reconciliarse te propone formar una familia pero querido pero querido no puedo decir mucho porque una de mis mejores amigas sucedió así entonces no pero querido Dios imagínense mi cara cuando volvió y dijo lo perdoné y vamos a formar una familia dije la c*** de Dios ¿por qué? ¿por qué? porque aparte hacen todos lo mismo o sea eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención no sé necesito una socióloga un sociólogo algo que me ayude a entender esta situación bueno bueno que quería formar un futuro juntos le dijo planificar irnos a convivir etcétera yo volví a Pipi me dejé endulzar el oído por esos planes y lo perdoné no 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 volví a y Pipi sí siempre pero no volví a amor es un señor de 36 años manipulando a una niña de 23 acordate lo perdoné pero le aclaré que ya no confiaba en él y que me había hecho mucho daño lo que hizo desde ese día no me volví a sentir la misma un amigo de él se fue de vacaciones y le dejó el departamento para que cuida sus mascotas así que fuimos a instalarnos ahí porque ambos vivíamos con nuestros padres en ese momento él vivía con sus padres bueno no voy a decir nada fue todo muy lindo al principio obviamente yo aún muy dolida pero realmente creía que estaba arrepentido en medio de eso pasó su cumpleaños lo pasamos hermoso nos cagamos de risa todo divino y estuvimos pseudo conviviendo dos semanas todos los días yo con el pasar de los días empecé a tener crisis para no puedo no puedo continuar sin decir esto yo quisiera saber pipis de 36 o parecido saldrían con un tipo de su edad que vive con los padres no con un amigo porque entiendo la economía está difícil entonces uno bueno por ahí necesita compartir gasto bueno andate con un amigo con un primo con un hermano 36 años dios bueno continuo empecé a tener muy baja autoestima ataques de ansiedad lloro todo el tiempo es una sensación muy difícil de explicar yo te la entiendo hermana claramente te la entiendo y para mí muchas pipis también entienden esta sensación como empieza a afectarte a vos como afecta tu autoestima tu salud mental tu equilibrio tu estabilidad emocional cuando estás siendo manipulada por una persona vos crees que si lo perdoné pero bueno me entendés a lo que voy sigo tengo miedo todo el tiempo de que me vuelva a hacer lo mismo me siento rota vacía deprimida me siento insuficiente por mi edad por mi físico por mi trabajo por mi economía por todo yo subí unos kilos desde que empezamos a salir trabajo como vendedor en un local y no gano mucho además que mis condiciones laborales no son las mejores él tiene un buen sueldo y estabilidad económica él tiene un buen sueldo y estabilidad económica y vive con los padres amor es un pelote perdoname que te lo diga porque no yo te juro que trato es ser comprensiva empática todo pero él es un pelote gordi vos sos demasiado caviar para semejante mortadela dejame de joder y encima te echas la culpa vos viste que esa cosa me da una bronca que decís que sos insuficiente no él es insuficiente amor él es insuficiente por eso busca pendejas porque una mina de su edad no le da bola ni por joda a semejante pelotudo sin criterio ay no es que yo me tengo que calmar chica yo no me puedo poner así en un video yo tengo que calmarme pero no puedo con este chabón no puedo o sea es todo lo que está mal bueno me empecé a sentir insegura por todo eso pero amor primero que él es hombre y vos sos mujer lamentablemente aunque digan que no y aunque lo quieran negar los tipos tienen mejores laburos ganan más guita hay brecha salarial y hay desigualdad de oportunidades esto está clarísimo entonces ya primera distinción y segundo él tiene 36 años amor vos tenés 23 vos recién estás entrando en el mercado laboral vos no sabés lo que la vida te va a deparar unas ganas de que te conviertas en millonaria y lo mandes a la mierda te lo juro ay dios yo no puedo más también en lo sexual nos empezamos a pagar siento que él ya no me desea pero en su vida dios mío no no quiero hablar más porque bardeo y después me voy mucho de boca bueno y eso me hace sentir peor porque empiezo a flashear que es porque yo no le gusto porque subí de peso etcétera no no amor ate ate a terapia igual porque este muchacho te ha hecho un daño o ya lo traías de antes no sabemos pero ate ate a terapia urgente la verdad vengo muy mal pipi lloro todo el tiempo y tengo esa presión en el pecho constantemente anoche exploté estábamos con sus amigos en su casa tomando algo y cuando se fueron sus amigos yo ya alcoholizada exploté lloré mares le dije todo lo que sentía todo lo mal que le estaba pasando lo insuficiente y poca cosa que me sentía ay tengo unas ganas de cortarle la ch*** a este tipo mis pocas ganas de salir adelante en la vida y en la relación colapsada totalmente llorando a mares él intentando tranquilizarme me volvió a repetir todo lo que ya me había dicho que me amaba que lo disculpe que él se arrepentía todos los días de haberme lastimado que él estaba cambiando ay mi amor ando indoendo me mato directamente estaba cambiando que él nunca me volvería a hacer lo mismo etcétera y me propuso hacer terapia de parejas no para mí vos necesitás hacer terapia a vos y pegarle una pata en el r*** chabón y reforzar tu autoestima reina pero bueno es una opinión que opinan ustedes pipis cuando me calmé accedí a lo que me propuso yo sé que si me siento así no debería seguir con él no me imagino además la psicóloga de la terapia de pareja viendo primera sesión edades 36-23 ay dios santo yo sabés como le revolé un jarrón algo ahí a mí me causa gracia cuando hay gente que me dice ay vos deberías ser psicóloga no no podría nunca porque lo que callan las psicólogas yo no podría entender yo diría yo le diría al chabón ahí ahí en el momento le diría pero vos sos pelota que haces con una piba de 23 dejala vivir dejala que haga su camino dejala que viva su vida pesado que querés estás buscando alguien que te cambie los pañales cuando seas viejo ridículo y a él le cobraría más caro además por viejo medado me re que yo estoy diciendo todo esto y mi novio tiene 36 años pero se entiende lo que voy no lo estoy bardeando al chabón por la edad yo si Belita llegara a estar con una chica de 23 le corto los dos huevos chicas o sea en serio le corto los dos huevos y lo hago revuelto a la sartén y se lo doy de comer a Juanita no porque me engañe sino porque digo flaco 23 no te da impresión igual también si me engañe le cortaría los dos huevos pero se entiende a lo que voy no bueno ella accedió a la terapia de pareja dice yo sé que si me siento así no debería seguir con él pero de verdad lo amo fia y estoy cansada de fracasar amorosamente siempre de siempre toparme el mismo tipo de hombre ay amor te diría el amor no alcanza no es el único requisito si se quiere o condición que necesitas para estar con alguien el amor es importante sí pero también hay un montón de otras cosas que lógicamente a los 23 todavía no las sabemos y las vamos aprendiendo acorde a nuestras experiencias y esto de que estás cansada de fracasar amorosamente 23 amor y además te digo que es fracasar mira esto se llama fracasos amorosos esto todo esto que hacemos pero que es fracasar amorosamente porque yo 11 novios tuve contámela contame otra 11 voy por el número 11 yo no siento que fracasé yo al principio si sentía eso como che que vergüenza estar que no me funciona ninguna relación nada sabes que siento que no me funcionó la relación con los demás porque me funcionó la relación conmigo misma ok y yo me prioricé siempre y cuando vi aquel se me tuve que ir y no me quedé ni por el que dirán ni por el mandato de que hay que sostener a la pareja de que no sé qué no no yo tengo una relación conmigo misma que me quiero y me cuido y si algún pel*** me viene a hacer daño lo mando a caral y quiero lo mismo para vos pero falta experiencia recursos terapia bueno un montón de cosas pero el amor no alcanza amor y fracasar en el amor para mí lo peor es cuando fracasás en el amor propio después todo lo demás son experiencias son etapas qué sé yo ya medio además yo no creo ponele yo no creo en esto de que el amor para toda la vida o de que podés estar con la misma persona desde los 18 hasta los 60 entiendo que hay gente que sí y está bien pero no creo que sea la única forma de vincularse también considero que una relación puede durar un año cinco meses seis meses diez meses y mientras en ese momento duró y fuiste feliz joya bárbaro y si ya no funciona ya no funciona no significa que haya algo mal en vos también viste como que hay que volver a elegir a la misma persona todo el tiempo en el transcurso del tiempo ya me da ansiedad de pensarlo mira pero bueno sigo perdón es que no me gusta verla así de frustrada mi cielo tiene toda la vida por delante tiene todo tiene todo amor se me está haciendo drama por este pajero come pendejas dice pero a pesar de seguir perdonando me sigo sintiendo vacía triste ansiosa con mucho miedo sí y pará vuelvo con esto de siempre toparme el mismo tipo de hombre eso es porque hay cosas que una tiene que trabajar también en terapia de verdad lo digo ella sé que les da paja pero o sea no no a todas les da paja hay un montón que hacen terapia pero las que no quieren hacer terapia les da paja pero también es para esto para dejar de librarnos a la suerte entre mil comillas guiño guiño y empezar a tomar acción de qué es lo que elegimos para nuestra vida qué creemos merecer ponernos un poquito más exigentes amor hay que ser exigentes si somos unas reinas por supuesto todas nosotras no nos conformemos con poco ¿por qué? motivo bueno dice mi cabeza es un constante repitiendo todo lo que leí que me hizo daño pensando en qué estar haciendo en este momento si no estamos juntos pensar si me está cagando me ahogué de los nervios te juro que siento que me voy apagando más y más con el pasar de los días no es por defenderlo pero él tiene muchas cosas buenas y es por eso que lo sigo eligiendo y sigo eligiendo quedarme sí pero lo elegís a él a costa de no elegirte a vos porque vos misma estás diciendo que te estás apagando no importa si eres la madre Teresa de Calcuta si vos te estás apagando en ese vínculo es porque ese vínculo no es para vos por más que él sea maravilloso le decimos a lo mejor igual no igual no ya sabés que yo quiero que se le caiga el pene para siempre pero no importa ponele que así sea costa de no elegirte a vos porque te estás apagando vos misma lo estás diciendo entonces que nadie vale más la pena que vos misma amor por favor te lo pido menos este pelotudo en criterio ¿no? pero no te lo quiero guardear más pesito y ya lo guardé mucho y te vas a enojar perdón soy efusiva dice pero no sé tengo miedo al mismo tiempo lo amo y quiero cumplir todas esas metas que nos propusimos juntos esta noche decidió salir con sus amigos después de la crisis de ayer y estoy muy triste en mi casa pensando si no me estará cagando no amor esa imagen nooo o pensando en por qué no eligió quedarse conmigo sabiendo que no la vengo pasando bien sé que no es su responsabilidad arreglarme pero de verdad me hubiera gustado que hubiera pensado en mí desde el día en que leí todo siento que me estoy convirtiendo en una tóxica porque me pone mal que salga cuando no está conmigo me siento mal analizo todo lo que hace y dice estoy alerta a todos sus movimientos porque realmente tengo miedo de volver a pasar por lo mismo no sé si lo mencioné pero en relaciones anteriores me pasaron situaciones similares lo cual fue uno de los primeros causantes de que las relaciones se vuelvan tóxicas y realmente no quiero volver a pasar por eso pero siento que poco a poco me estoy convirtiendo nuevamente en esa versión de mí y no sé qué hacer para mí lo que está bueno con las experiencias que tenemos es conocernos y saber lo que cedemos lo que no lo que para nosotras es imperdonable lo que sí puedo perdonar y seguir adelante y está todo bien por ahí para vos es imperdonable y está bien amor por qué lo tenés que perdonar si no querés o sea sí soltar hashtag soltar perdonalo liberate acercate a Dios sí todo eso pero no perdonar de continuar por ahí hay otras cosas que sí no te afectan tanto digo cada una es un mundo y la única forma de saber cuál va a ser tu mayor bienestar es conociéndote no dejando que se te apague tu luz para estar con el otro no al revés vos tenés que salir amor vos tenés que florecer tenés 23 además tenés que conocerte a vos misma y saber lo que querés de un vínculo más allá del amor obvio amor sí claro que sí pero hay un montón de otras cosas que por ahí en un vínculo vos no estás dispuesta a ceder o si estás dispuesta a ceder o qué digo por ahí me pongo muy metódica pero para mí también el amor es eso un vínculo también es eso es saber qué tiene el otro que estoy dispuesta a hacer yo qué no me gusta qué me gusta analizarlo un poquito todo sí obvio tiene que haber amor de base si no es insostenible por supuesto estoy de acuerdo con eso pero no es lo único hay un montón de requisitos que también son re importantes y vos te estás llevando puesta vos misma en pos del amor y en pos de estar con este chabón y tu vínculo más importante sos vos reina ni este ni tu ex ni el otro sos vos y en qué situaciones lugares y vínculos te sentís cómoda brillando y en qué situaciones lugares y vínculos te sentís triste y apagada esas situaciones lugares y vínculos en tu vida no estas situaciones lugares y vínculos que te hacen brillar sí después la interna de eso depende de cada una y depende de lo que cada una quiere de un vínculo espera de la vida la concepción que tiene lo que perdona lo que no lo que le parece importante relevante no tipo tus prioridades ¿entendés? pero para mí es re importante que sepas que el amor no es todo en un vínculo y que no tiene que ver con para mí no es tan fácil la ecuación de me ama no me ama yo sé que acá se abre debate porque hay muchos dicen que si te ama no te hace eso hay gente que ama mal para mí entonces también siento que te limita en bueno entonces pero entonces yo siento que me ama entonces me quedo no te puede re amar y lastimarte ni siquiera el lastimarte te puede re amar y vos sentirte lastimada por ciertas actitudes de él que ni siquiera te hizo a propósito pero hay que hacerse cargo de lo que uno siente y de lo que uno necesita y de lo que uno es por eso es importante el autoconocimiento porque si no vamos por la vida viviéndola de otro ¿viste? como más o menos creemos que hay que hacer perdón me puse muy filosófica y esto se hizo re largo hermanas disculpen dice en fin esta es mi historia me gustaría leer qué tienen para decir a mí chas algo que sirva para aclarar mi mente perturbada gracias por leerme fia se me hizo remil largo avisame si me faltó algo las quiero mucho pipis gracias por esta hermosa comunidad en la que estoy aprendiendo día a día y gracias a vos fia por ser la mujer que sos tenés una forma de ser que me encanta en la que te chupa un huevo el que dirán que pensarán y eso me fascina de vos sos una mujer hiper fuerte inteligente ¿cuántas flores? pará te quiero decir algo yo cuando leí tu mail me sentí mil identificado con vos yo a los 23 era así o sea posta no lo estoy diciendo para hacerme la viste que ahora está de moda el glow up ni en pedo no me chupa la pero que no tengo pero hay algo para mí que tiene que ver con la experiencia de vida y que tiene que ver con los recursos que vos sumaste a tu vida a tu favor y para mí de verdad lo creo me dirán fanática de verdad lo creo que la terapia es la mejor inversión que uno puede hacer en una misma porque es ese recurso que vas a tener a tu favor te vas a sumar de herramientas a tu favor para conocerte y saber lo que querés lo que esperás de esta existencia que no tenemos ni puta idea que estamos haciendo acá mi chá ni puta idea por lo menos vamos a pasarla bien ¿cómo la paso bien? si ni siquiera me conozco no sé que es bien y mal para mí por lo que me dicen los demás por el que dirán por el mandato no me chupa las dos mandatos voy a salir a descubrir yo qué es lo que a mí me pasa en ciertas situaciones ciertos vínculos ciertas cuestiones entonces yo ahí voy a poder elegir qué privilegio enorme elegir en esta vida chicas pero para elegir hay que saber hay que conocer y yo cómo puedo elegir lo que yo quiero para mi vida si no me conozco no sé quién soy ate ate a terapia a descubrirse hermanas las amo me emociona un poco a mí me hubiera encantado que a los 23 me digan esto porque lo aprendí a los golpes a fuerza de traumas así que espero que te sirva ate ate a terapia amor pero no a terapia porque estás mal a terapia para conocerte a terapia para saber lo que querés para saber quién sos y qué esperás de esta existencia que no tenemos ni p*** idea que estamos haciendo acá mínimamente tratemos de pasarla bien esto ha sido todo las amo con todo el Cora y nos vemos mañana adiosito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!